Música Saludamos a Lucinho Martínez y a Jose Beios Grandes músicos y compañeros Son, 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 son Mamáez Son, 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 son Mamáez Pajaro lindo de la madura Pajaro lindo de la madura Pajaro lindo de la madura Vuela de noche o de mañana Vuela buena, joderito La vela que comprende con pena Por eso corre y no siempre vuela Vuela de noche o de mañana 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 Vuela de noche o de mañana